Hola, bueno antes que nada me voy a presentar, soy Beatriz, aunque las redes sociales y amigos míos y tal me suelen conocer como Beci o Becife y aquí estoy, abriendo un nuevo canal. Yo soy periodista, o como me gusta decir a mí, post-periodista. Empecé a estudiar periodismo porque cuando era pequeña siempre soñaba con que algún día la gente leyera mis críticas sobre libros o sobre películas. Mis hobbies son el cine, la literatura, las series, el manga, el anime, entonces siempre dije, jo, me encantaría poder hablar sobre eso y que la gente lo leyera y compartir mi opinión. Pero hoy en día, los que han estudiado esta carrera lo saben, es muy complicado encontrar trabajo de ello. Y bueno, yo en su día empecé un blog, que quizás algunos lo conocerán, se llamaba El Hechizo del Narguile y sobre todo publicaba reseñas literarias. Pero yo soy muy inquieta y hago muchas cosas, entonces lo fui dejando, lo fui dejando. Pero desde un tiempo atrás he dicho, ¿por qué no vuelvo a hacer algo? Necesito hacer algo, necesito hablar sobre las cosas que me gustan, las fricadas que me gustan y aquí está. Acónito y Luparia, para todos vosotros. ¿De qué me gustaría hablar en este blog, en este canal, en este whatever? Sobre mis aficiones, sobre la literatura, sobre el manga, sobre el anime, sobre cine, sobre series, sobre eventos frikis, un poco de todo lo que me gusta. Actualmente, estoy participando en Proyecto Patronus, que es un documental sobre la influencia de Harry Potter en España. Punto con Fer. Hola. Si no os gusta Harry Potter, a ver, obviamente podéis ver vídeos que haga que no tengan que ver con Harry Potter, porque la mayoría no serán de Harry Potter, pero va a estar muy presente. Es una saga que ha sido muy importante para mí en mi vida. Joder, estoy haciendo un documental. Y con esto de que va a salir la nueva historia de Harry Potter, la octava historia, Harry Potter y el legado maldito, como lo ha traducido Salamandra, ya sabemos que Salamandra traduce como le sale de ahí. Aunque es verdad que en esta ocasión no me disgusta tanto que hayan cambiado The Cursed Child por El Legado Maldito. No suena mal. Y bueno, la nueva saga de películas de animales fantásticos y donde encontrarlos, así que habrá mucho de lo que hablar. Y bueno, gracias por ver este vídeo, por pasaros por aquí y bueno, espero que sigamos... ¡Hasta luego!